Música Es un nuevo año y milenio Aquí con mis compas quemando leños El tiempo es de realizar mis sueños Esto esperado desde muy pequeño Por nada en el mundo yo cambio esto Aunque el proceso ha sido lento Los que no esperaban esto lo siento Y el dedo les aviento Nuevo estilo con nuevo modo Pongan atención que esto no es todo Soy pariente del recoto Diario a las calles hacemos un bolo Esto es para toda mi gente Llego a tu pueblo de repente Céntrico, cínico, el nuevo gerente Más grueso que las cejas de chente Son nuevos tiempos aquí Pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo Son nuevos tiempos aquí Pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo Hay que hacer un viaje al pasado Cuando el hip hop estaba por tu lado Por toda la raza morena Diciendo que mi raza no puede que pena Al fin tenemos un nuevo mercado Dame la perla si yo me callo Esta es mi vida año tras año Todo lo malo, nada que extraño Son prometiendo a ser excelente El vuelo café aquí pa' la gente Revolución mundial de repente Más venenoso que una serpiente Y rico, cínico y pueblo café Traiendo talento así debe de ser Nada de envidiosos como la vez El tiempo nos pasa como un fin Son nuevos tiempos aquí Pero no puedo olvidar yo El pasado y todo lo malo